Con la mascarilla es que a veces que ni lo reconoces, que se quita en un momento la mascarilla para beber agua y dices, ostras, una cara, cuesta de imaginar. Entonces comparándolo con hace un año o más que decíamos, bueno, la universidad, pues sí que es un cambio bastante grande. Es que es totalmente eso, o sea, yo tenía unas expectativas muy altas de conocer a gente, de vivir la experiencia universitaria, no sé, el ir a clase. La manera en la que nos relacionamos hoy en día, online, redes sociales, ves vídeos en YouTube, entonces es todo el rato una pantalla. Y al final dices, bueno, al principio decías, bueno, mira, online, está interesante, es diferente, pero al final llega un punto que tu concentración baja. Seguro que está el pensamiento ese de que somos jóvenes, que estamos acostumbrados a estar con el móvil, lo ordenado todo el día. Pero a mí, por ejemplo, soy una persona que me encanta salir y él no puede salir ni hacer clase, me satura mucho. Todos hemos tenido 18 años, es el momento de comenzar a salir, a trencar límites, a viatjar, a experimentar. Y todo esto, de repente, no. No haces viatges, no haces a la discoteca. Para mí la libertad de poder decidir on anar, a qui a veure, quan, en quin moment, si es fa tard, si no, si les abraçades, els petons, en qualsevol moment, a qualsevol persona. Y ahora, yo, no sé, no sé, en veig a mí en 18 años y el veig a él y me hace mucha tristeza. Al principio era capaz de traer la parte positiva, ¿no?, con un esfuerzo y va, venga, que esto lo hacemos por todos. Y, ¿no?, los discursos, hemos de ser solidarios y eso pasará, aviado. Y, pues, ahora, cuando él viene a decirme lo emprenyado que está, no puedo decirle nada más que decirle y te entiendo que esto es una mierda. Yo tengo el Zoom, el Skype y todas estas cosas, bueno, aborrecidas. Es como un afredor, ¿no?, también, que te sientes que, bueno, estás a prop, puedes hablar con estas personas, puedes saber cómo están, pero alhora de tancar una videotrucada y te queda esta necesidad de decir, jo, le voy a dar un petón, le voy a dar una abraçada, le voy a consolar o le voy a que me consoli y no puedo. M'he continuat relacionant una miqueta, ¿no?, pel mòbil, per videotrucades i tot això, però no és el mateix, no ho sé, no és el mateix. Em trobo a faltar aquell sentiment, aquella sensació de relació social, de relació humana, i això crec que costarà molt de tornar. No ho sé, em sento molt rara en aquest sentit. Tinc dubtes de si això passarà factura, no?, perquè com estàs aprenent a relacionar-te, tu, fill meu, amb la resta de persones, amb whatsapps i pantalles. No ho sé, espero que això passi i que no afecti, però a vegades tinc dubtes. Estan en l'edat de poder sortir, de poder relacionar-se amb els seus iguals, d'abraçar-se, de fer-se petons, de tocar-se, i no ho estan podent fer. I això ens passarà factura, els hi passarà factura, perquè estan deixant de viure un moment important pel seu desenvolupament. A mí me parece que muchas veces, sobre todo la prensa, y eso va como mucho a atacar a los jóvenes, como que en general siempre había un problema, como que siempre se han echado la culpa de que somos irresponsables, de que no seguimos las normas que nos ponen, y era con el COVID más. Yo entiendo que la gente se preocupe porque salen las noticias que se hacen botellones, que se hacen quedadas sin mascarilla, pero no todo es así. Yo, por ejemplo, soy una persona joven que tengo bastante cuidado, y con mis amigos, con la gente que me relaciono. De verdad, somos respetados bastante, pero dar una imagen, sobre todo la gente que solo ve la tele, que nos tienen como que tenemos la culpa de todo, y tampoco nos intentan entender.